Hola gente, buenas tardes. Hola mi gente, buenas tardes. Esto es la comida de ayer, del Día de las Madres. Como yo soy pobre, yo me como la sobra de ayer. A mí no me interesa, yo como hasta piedra. Pero déjenme decirles, no hay que botar la comida. Mi gente, no boten la comida de ayer, comasela hoy. Porque ustedes no saben tanta gente que hay. Que ellos anhelan un platito de comida, aunque sea del día de ayer. Por favor, la comida es sagrada, no la boten. Comansela. No se la den de riquito ni nada de esa cosa. Denle gracias a Dios, vea. Denle muchas gracias a Dios porque tienen un bocado de comida y que les sobró un poquito para el día siguiente, vea. Así que mi gente, aquí estoy yo. Celebrando el Día de las Madres, porque para mí el Día de las Madres es todos los días, no es un solo día. Y acompañada de una muy buena coronita. Miren. Miren, miren, miren qué ricura mi comida que cociné ayer. Fue un provecho. Y las frutas no podían faltar porque mi gente, yo adoro las frutas. Y no son falsas, son de verdad. Las de allá, sí son falsas. Pero esta acá no, lo único falso aquí es las uvas. Pero todo lo demás, miren, es de verdad mi gente. Después que coma, ¿tú sabes lo que yo voy a hacer? Voy a hacer un nuevo hobby. Voy a hacer mis pulseritas, miren. Me fui a la tienda de apeso a comprar bolitas para entretenerme. Para no pensar nada malo. Poner mi mente a trabajar. Miren, se me pulserita para yo entretenerme. Aquí en la casa. Buen día, los dejo. Bendiciones. Bye, bye. Buen provecho a todos.